¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby y Chiqui Y si eres nuevo, nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no te lo pienses más Suscríbete para una triple diversión Bueno, 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 a ver Libby, mira dónde estamos Estamos en Pekka XD y vengo con novedades Chiqui Traigo una super sorpresa ¿Qué sorpresa? Pues Chiqui, ¿a ti cuál es el alimento que más te encanta del mundo mundial? Hamburguesas ¿Ves? Las hamburguesas Pues qué sorpresa tengo para ti He creado una super hamburguesería que estás viendo ahí al fondo No, no, no Sí, yo estoy ahí, yo estoy ahí, mira Eh, eh, hola Hola, hola Mira, estás preparada como una cocinera, ¿no? Hola Chiqui Con tu gorra Hola, hola Bienvenidos a mi hamburguesería Hola, a ver Yuhu, hoy voy a comer hamburguesa Toma Pero escúchame, no es una hamburguesería cualquiera Es un McDonald's No Me he inspirado en McDonald's, ¿vale? No, no Mira, fíjate, en la entrada vamos a ir poco a poco Vamos a hacer un restaurant tour Vale En vez de hot house tour Venga, un restaurant tour Restaurant tour A ver, ¿esto es lo que? ¿Qué hace aquí un sándwich? Pues Chiqui, un sándwich anunciando que aquí vas a encontrar hamburguesa, sándwich Ah, vale, 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 vale ¿Sabes? Un cartel Vale, un cartel Vale, en el otro lado tenemos un buzón Mira, incluso, incluso te diría Sí Que tiene forma de M Te diría que tiene forma de M Claro, claro, Chiqui, la M de McDonald's Eh, mira el otro lado El otro lado Tenemos un buzón ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, esto es tuyo también Sí, todo esto es mío Pensé que era decoración de... No, Chiqui Vale, vale, un buzón Es un buzón con forma de casita Sí Una palmera Y una palmerita Sí A ver, bien, está guay la palmera, muy chula Vale, y ahora sí que sí vamos a entrar en la hamburguesa Le voy a dar la palmera, ¿qué es? ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Que me ha dado un coco! ¡Ole! ¡Ole! Una piña colada ¡Ole! Pues me voy a tomar mi piña colada mientras que me enseñas tu restaurante A ver, mira, aquí tiene mesas Sí, claro, en el exterior Ahí te puedes tomar el cóctel ese que te hagas preparado A ver si puedo subir Por aquí es difícil subir, ¿no? Bueno, pero se puede, ¿eh? Se puede ¡Eh! ¡He entrado! ¡Ay, ya! ¡Ya he entrado sin mí! Voy A ver Está cargando, está cargando Todos muy intrigados ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi restaurante hamburguesería! Espera, espera Qué chulada, Libby Me encanta, mirad Están aquí los bancos Los bancos Vamos, estos son Es que son de pros Es que parece realmente Que estamos en un restaurante En una hamburguesería Espera, espera Que me voy a poner aquí En el mostrador Los posters Mira con su café ¿Qué tal? Mira, he puesto varias zonas A ver, venga, explícame La zona central Que son mesas y sillas normales Mesas normales, sí La zona de los laterales Que en este lado he puesto dos mesitas redondas Sí, para familias Así para familias Claro O para amigos, así Sí Y en el otro lado sofás ¿Lo ves? Muy bien, muy bonito Luego he puesto carteles Esos carteles que hay que cambiarlo Hay que poner el perrito caliente Sí, es verdad Cámbialo, cámbialo Este, ¿no? A ver A ver Claro Perritos Perritos calientes Que chulo Porque también hay perritos calientes Bueno, la máquina de las bebidas Ah, que te puedes servir Todas las bebidas Claro Es de rellenar bebidas Amiga, amiga Y ahí estoy yo al fondo Si me ves en el mostrador Te saludo, te saludo Hola Hola Bienvenido a McDonald's ¿Qué deseas? Pues quiero un menú De hamburguesa Con refresco Y patatas, ¿no? Y patatas, por supuesto Ah, bueno, bueno Bueno, ¿qué tal? Un juguete Quiero algo Happy Meal Venga, sí Venga Una sorpresa Bueno, ¿qué te parece la zona de restaurante? A ver, ¿puedo entrar a verla? Si te fijas los colores He intentado respetar un poco los de McDonald's Amarillo y rojo Sí ¿Vale? Venga, te invito a que entres en la cocina y la veas Vamos a ver la cocina Mira Por aquí tenemos Donde se ponen los dependientes A despachar Sí, sí, andar ¿Vale? Sí Luego tenemos la zona de dulce Por cierto, muy buena idea Sí Que hayas puesto como un banco Para que desde aquí se te vea Muy buena idea Claro, es que si no, no se ve A ver, bájate, bájate Mira, si me bajo Es que no se me ve Sí, muy buena idea Muy bajita Muy buena idea Claro Muy buena idea A ver, súbete Mira Ahora sí, lo ves Muy buena idea Hombre, claro Vale, mira Si te fijas Aquí tenemos como en el McDonald's Sí La zona donde están los dependientes Atendiendo al público Luego, si te fijas por ahí Los cocineros entregan la comida Sí, es verdad Como en el McDonald's La máquina de helados La máquina de helados Que siempre está estropeada Es verdad, siempre está estropeada Que siempre está estropeada Porque no, pero muchas veces No, muchas veces A ver Vale, por ahí también tenemos más máquinas ¿Esto qué será? Esos son helados también Oh Son, bueno, son como batidos Anda, tarta Ah, vale Estos son los postres Muy bien Delante están los postres Que si los preparan los dependientes Sí Y detrás van los cocineros Sí Detrás Ve atrás, ve atrás Detrás van los cocineros Que como ves Tienen ahí la alfombrita Algunas manchitas han caído al suelo De tanto cocinar De tanto cocinar Y ahí se preparan las hamburguesas Amiga, amiga ¡Ole! 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 ¿Lo ves? Ahí se preparan las hamburguesas También tenemos otro tipo de comidas Sí Que todas esas son comidas Son comidas varias Pizza 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 Una variedad muy grande Vale, ahí para poner las propinas El horno Ah Para los chicos de la cocina Vale Aquí neveras Las neveras Sí Y allí para fregar los platos Y algunas cosillas más ¡Guau, Libby! ¡Qué bien! Libby, mira Es que es una súper cocina Un aplauso para Libby Porque Libby te lo has currado Realmente has hecho un pedazo de restaurante Está chulo, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, y respeto también un poco La forma que tiene el McDonald's Sí, sí, sí Mira que es chula Vamos a ver que es panta Mira que es chula Ah, helados también Helados, helados Porque los helados los preparan Los helados los preparan delante A ver, voy a ver esta puerta Eso es para salir fuera Ah, aquí es fuera Es que es la entrada Vale, vale, vale Esa es la entrada del personal Vale, vale, vale La entrada del personal Para que entren directamente a la cocina Vale, vale ¿Vale? A ver Bueno, hay más sorpresas, ¿eh? Que esto no termina aquí ¿Más? ¿Más? Hombre, hombre, chiqui, hombre ¿Qué hay en todos los McDonald's? Eh... ¿Para divertirte? No, no Una zona de juegos No Una zona de juegos No, ¿qué está arriba? Y los baños, ¿no? Ah, sí Y los baños Pues vamos a ir Pues eso lo tenemos arriba Venga, vamos a ir arriba a la zona de juegos Guau, 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 guau Lidia, estoy flipando Esto se merece un baile Flipando, sí Estoy in love con tu restaurante Voy a bailar ¿Por qué, Lidia? Eh, ¿sabes qué es esto? Yo lo he visto Yo lo he visto ¿El qué? Es como un proyector Que tú juegas en el suelo con los pies ¡Claro! Lo que hay en el McDonald's Sí, sí, lo he visto Lo he visto, Lidia Es que es como una cámara oscura Una cámara oscura Y hay varios juegos En verdad lo hemos visto en Burger King, ¿eh? Lo hemos visto en Burger King Así que... Bueno A ver, a ver Es un poco una fusión de las dos hamburgueserías Juguetes Juguetes para montarte Vale, para saltar Para saltar Vale, allí enfrente tenemos otro de unicornio Otro de unicornio Vale Tenemos columpios, toboganes Qué currada Un tobogán Wow, Lidia Es que estoy... A ver, úsalo A ver, dejad en los comentarios Si de verdad... Bueno, no en los comentarios Dale a like Bueno, puntúame Si crees que esto no es un pedazo de restaurante Puntúame De uno a cinco estrellas, ¿vale? Que voy a leer todos los comentarios Cinco estrellas Cinco estrellas y un like Por favor Cinco estrellas y un like Porque la verdad es que este restaurante se lo merece Vale, si os gustan cinco estrellas y un like Y bueno, si queréis que en vez de cinco estrellas Podríamos mejorar alguna cosa más Por favor, también dejádmelo en los comentarios Que los leo todos Es que estoy alucinando Mira, zona de música Para poner música Para que esté la zona así ambiental Estoy alucinando Al fondo Mira lo que he puesto al fondo A ver Mira lo que he puesto al fondo Eh, una máquina recreativa Especialmente para ti Ole Dale a like Dale a like Porque estoy flipando Máquina recreativa Estoy flipando Bueno, Libby, pues Espera, que faltan cosas Ah, vale Es que yo he visto la máquina recreativa y ya ¡Tonto! ¡Los baños! ¡Qué es tonto! ¡Del to! Libby, he visto la máquina recreativa Y solamente quiero jugar Quieres jugar, jugar y jugar Venga, a ver Los baños El de chicos y el de chicas A ver, este es de Chicos Este es de chicos Mira, los lavabos A ver, los lavabos Le puse una plantita A ver, es verdad que están un poco altos Ah, bueno, vale Pues los bajo, los bajo Un poco altos Vale, voy a editar y los bajo un poco Es que claro, no había subido Lo había editado Pero no había subido a comprobar A ver Vale, y los bates Y los bates, muy bien Vale Muy bien Hay cuatro Tres y cuatro Y aquí al fondo ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha quemado! ¡No! ¡Se cae arriba! Pero ¿quién va a hacer? Libby, es perfecto Imposible Eso es imposible No puede ser Mirad dónde está el váter Mirad que está volando Se puso solo ¡Yuh! Bueno, es por si vienes con el traje volador Sí Claro Pues así A ver, lo voy a poner Voy a intentar Esto es por si viene un superhéroe, ¿no? Claro Si viene un superhéroe A ver A ver Ni volando Ni volando ya Sube, sube, sube Dale un amarillo Cuando se ponga amarillo el váter A ver, a ver Inténtalo Cuando se ponga amarillo el váter ¡Uy! ¡Olé! 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 Máxima privacidad Es un váter muy privado Aquí no se ve nadie Va a ser VIP A ver Vamos a ver por aquí Lo voy a dejar así, ¿eh? Porque ha estado gracioso Ahí Este es de chicas A ver Me voy a poner El de chicas Bien ¡Ay! Mira Va a entrar Mirabel Esta es la familia Madrigal Venga, pues va a entrar Mirabel A ver El váter de chicas Anda, qué bonito Qué bonito También tiene tres lavabos Muy bonito Los lavabos La pared la ha puesto así rosita Y luego los baños Los váteres Un baño, otro baño A ver ¡Uy! ¡Uy! Aquí no hay ¿Por qué la entrada? Vale, vale Si ahí quiero poner algo Una plantita o algo Ya veré, ya veré lo que pongo Sí Todavía está un poco en reformas Tengo que poner algunas cositas más La verdad es que estoy flipando Estoy en love con tu restaurante En love con tu restaurante La verdad es que estoy flipando Mira qué bonito McDonald's tiene canción Eh... En McDonald's En McDonald's Pues quiero que me... Quiero una hamburguesa Vale A ver, venga Voy a coger un menú Voy, voy, voy Voy a coger Lo voy a coger yo Porque a lo mejor Tú me lo puedes entregar Voy para abajo Y tengo aquí mi menú Voy a pillarme yo también Una hamburguesa que me no merezco Después de tanto trabajo Vente Estás en tu hora de descanso Y vamos a comer Vale Te estoy esperando aquí en la mesa Vale, ¿dónde estás? Ah, te he puesto aquí Estoy sentada Estoy sentada Vale, pues aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Vamos a comer tranquilamente En tu super hamburguesería Like si quieres que construya muchas más casas Si admiten sugerencias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete